Bueno, nos vamos a Perú. Fujimori finalmente recibió un indulto de Kuczynski en el que lo deja libre. Estaría cumpliendo una condena por 5 años por delitos de lesa humanidad. Da justo la casualidad, 3 días antes a Kuczynski el Fujimorismo lo habría ayudado para no ser destituido. Dependentemente, esto era lo que pasaba en Minamira. La determinación del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, de liberar a Alberto Fujimori pone fin a una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad. La decisión ya fue rechazada y definida como un pacto infame por varios referentes políticos, al mismo tiempo que decenas de personas se manifestaron frente a la residencia de Kuczynski para expresar su repudio. El exmandatario preso recibió la noticia en el centro médico donde se encuentra internado. El informe de la Junta Médica fue elevado a la Comisión de Gracias Presidenciales, la cual recomendó al presidente de la República en consideración el Estado de Salud del Interno y de otros 7 internos más conceder el indulto por razones humanitarias. El presidente de la República, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú, para tales fines ha decidido conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori y a otras 7 personas que se encuentran en similar condición a las 18 horas del 24 de diciembre del 2017. Un comunicado de la presidencia explica que el presidente de la República, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú para tales fines, ha decidido conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori y a otras 7 personas que se encuentran en similar condición. Fujimori, de 79 años, presentó la solicitud de indulto el pasado 11 de diciembre. Una Junta Médica determinó que padece una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias implicaban un grave riesgo a su vida. Tras el anuncio de su indulto, sus simpatizantes se acercaron al centro médico donde estaba internado, con carteles, para celebrar la medida. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por la autoría de la matanza de 25 personas en 1991 y 1992, así como del secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer en 1992. Mejor feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hablando de la Navidad, hubo personas que no respetaron el feriado de este 25 de diciembre. Los detractores al indulto salieron a las calles. Fueron más de 5.000 fuertemente custodiados en las calles céntricas de Lima por la policía, antimotines, mientras que las voces a favor que han dividido a Perú en las últimas horas se concentraron en las afueras de la clínica donde Fujimori permanece internado en terapia intensiva luego de haber recibido el indulto humanitario en las últimas horas. Perú convulsionada, voces a favor, voces en contra. Y esto es lo que pasaba en las últimas horas en Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!